¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Ahora empieza lo mero bueno compás Y volver, volver, volver ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Lorar y llorar! ¡Lorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo pronto ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Viva México! Y así te me Kyuub Lo leo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ey niño! ¡Ey niño, escúchame! Gracias por ver el video. 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 You listen to DJ Adolfo Diaz. ¡Suscríbete. 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 Vamos arriba. ¡Suscríbete. 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 Turquina con flow Turquina con flow Este tema por ejemplo al primer estalle, mucha percusión, como que irse con una vaina ahí así como... Este tema por ejemplo al primer estalle, mucha percusión, como que irse... Una vaina ahí así como... 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 You listen to... DJ Andolfo Díaz ¡Jajaja! 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 Jajaja! Quédate ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 Te acabo esta boda Esta noche te contagiaré con mi música Quiero que te pares de la silla Y comiences a bailar La, 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 la la, 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 la Mentira, seguimos Adolfo Díaz Mentira, seguimos Mentira, seguimos Mentira, seguimos Y ahora vamos todos a mover la bolita ¿Dónde están los que quieren que requieren a las seis de la mañana? ¿Dónde están los que quieren que requieren a las seis de la mañana? ¿Dónde están los que quieren que requieren a las seis de la mañana? Así como